Muy buenas a todo el mundo. Lamentablemente tengo que anunciar que este va a ser el último vídeo del videoblog La guía del cineasta precario. ¿Qué me llevó a comenzar este videoblog? Deberíamos remontarnos hasta el año pasado, hasta otoño del año pasado, que fue cuando me decidí a crear un videoblog para YouTube. Realmente hasta ese momento solo actualizaba mi canal pues con contenidos de ficción, videoclips... O sea, realmente era un canal que servía más bien como portafolio, más que para comunicarme con los demás. Ni tampoco de compartir pues experiencias, lo que sé, lo que he ido aprendiendo con el tiempo. No había un canal de comunicación para compartir todo eso, ¿no? Y mis reflexiones sobre diferentes temas. Así que por eso me decidí a crear el primer videoblog del año pasado. Ese videoblog era más didáctico, por así decirlo, o sea, daba trucos, consejos, etcétera, etcétera. Pero la guía del cineasta precario nació con una intención ligeramente diferente. Es decir, nació desde un punto de vista menos didáctico y más de compartir desde la experiencia propia que he ganado, ¿no? Con todo esto, con el videoblog, etcétera, etcétera. Ha sido muy bonito ver el proceso de ir viendo como poquito a poco cada vez más personas se llevan suscribiendo a mi canal a través de estos vídeos. Me llevó también a conocer a un muy buen amigo que se llama Óscar Gómez, con el que actualmente pues estoy trabajando en varios proyectos. Y precisamente le conocí en el estreno de su cortometraje, Craft Café. Le conocí en su estreno y resultó que fue precisamente... Él se presentó hacia mí y me saludó porque había visto vídeos míos, ¿no? Cosas de este tipo realmente hacen que valga la pena, ¿no? Seguir haciendo videoblogs pese al tiempo que consumen y pese a que realmente yo no como ni de mi canal de YouTube ni vivo de esto. No soy un YouTuber al uso. La verdad es que he ganado mucho en el proceso, pero creo que ha llegado el momento de zanjar este videoblog y de intentar pues dar salida y arrancar nuevos proyectos. Y esta es una reflexión con la que me gustaría que os quedárais. Arrancar nuevos proyectos y nuevas metas. Porque como habréis podido comprobar por el título, el vídeo se llama No persigas tus sueños. ¿Qué os quiero decir con esto? En el momento que estás llamando a una meta tuya, un sueño, en el momento que le pones ese nombre, la estás cuantificando como algo imposible de lograr. O sea, es algo que solo puedes conseguir soñando. Y creo que hay que sustituir la expresión perseguir tus sueños por fijarte metas. Que quieres trabajar, por ejemplo, de X oficio, por ejemplo, arquitecto, técnico, ingeniero, cineasta, por ejemplo. Eso es posible. O sea, no te diré que será fácil. Dependerá de muchos factores externos, como tus circunstancias económicas, tus circunstancias sociales. Hay muchas variables que pueden condicionar el que consigas o no tus objetivos. Pero yo creo que es mejor fijarse metas alcanzables e ir trabajando en tus metas que perseguir tus sueños. Porque perseguir tus sueños realmente es... Es que creo que hasta te da una excusa para procrastinar. Te da una excusa para retrasarlo. Ahora no es el momento. Pero ya perseguiré mi sueño. Es mi sueño. Lo tengo que conseguir. Es que las cosas se consiguen poco a poco. Se consiguen día a día. Acción a acción. Pequeño gesto a pequeño gesto. O sea, no hay otra manera de conseguir tus sueños, entre comillas. Por tanto, mi consejo para acabar este videoblog sería ese. Si estás planteándote hacer algo, arrancar un negocio, cambiar de profesión, o sea, si tienes algo en tu cabeza, cualquier cosa, o sea, puede ser incluso formar una familia pero que no te atreves a dar el salto, cualquier cosa, fíjate metas. No persigas tus sueños. No lo conviertas en algo imposible. Fíjate metas. Hazlo posible. Hazlo terrenal. La vida es un camino. Y igual que la interpretación, la vida consiste en actuar. Tal como dije en un videoblog anterior, actuar es play, o sea, jugar. Y la vida tiene mucho de esto, de juego. Lo que pasa es que muchas veces nos complicamos en exceso la vida. Pensamos demasiado, y me incluyo en esto. Y muchas veces nos procrastinamos el momento de tomar las grandes decisiones que nos marcarán de por vida porque tenemos miedo, porque estamos acojonados, porque no podemos avanzar, porque hay una barrera que nos impide avanzar. La vida no está hecha para eso. Por eso mi filosofía es Carpe Diem. Porque yo hoy estoy vivo, pero mañana no. No perdáis el tiempo. Si tenéis a alguien a quien amáis, decidle ya que lo queréis. Si hay algo que os apetece hacer y que lleváis tiempo queriendo hacer, hacedlo, porque no habrá mejor día que hoy. Y si tenéis un sueño, dejad de perseguir ese sueño y convertirlo en una meta e ida por todas. Y paso a paso, pequeña acción a pequeña acción, dentro de todo lo que podáis hacer. Pero vais a avanzar mucho más que simplemente conformándoos con soñar despiertos. La vida no es ideal. Muchas veces es mucho más dura y complicada de lo que parece. Sin embargo, también es más simple de lo que creemos. Muchas veces se basa en decisiones nuestras que podemos tomar en cualquier momento de la vida. Eso sí, cada decisión tiene su repercusión. Entonces, puede pasar que a lo mejor nos equivoquemos y que nos rebote en la cara los errores. Os voy a poner, por ejemplo, este videoblog. Yo he tenido vídeos muy acertados, que han tenido visitas y que han tenido un feedback muy positivo, y he tenido otros vídeos que han sido más cuestionados, pues, por intenciones, por ejecución, no han tenido el número de visitas que otros, etcétera, etcétera. Pero he ganado mucho más haciendo eso que no haciendo nada, que no arrancando ningún videoblog. Y como este ejemplo, os podría poner miles de otros ejemplos míos. Si no fuera porque, por ejemplo, en cuanto tengo una idea, me pongo pequeñas acciones para, poco a poco, a la larga, conseguir que esa idea se materialice, pues, en un proyecto de empresa, en un proyecto de película, en un cortometraje acabado, etcétera, etcétera. Si no fuera por eso, yo no estaría aquí, no estaría haciendo este videoblog, no tendría un canal de YouTube, no me dedicaría al audiovisual. Solo lo estoy diciendo para que si tenéis algo en vuestra mollera que os da vueltas y que os impide dormir por las noches porque sabéis que deberíais estar haciendo esa cosa y no lo que estáis haciendo, o no deberíais estar procrastinándolo más, no seáis tontos. Hacedlo. Convertid ese sueño en una meta. Y dicho esto, ¿por qué zanjo el videoblog? Pues muy sencillo, porque ahora estoy en una etapa en la que creo que es adecuado ya ir cerrando frentes. Se acerca el verano y, por tanto, también necesito un descanso. Necesito desconectar, necesito zanjar esta temporada de la guía del cineasta precario y necesito también, pues, cerrar unos proyectos y comenzar a crear otros. La guía del cineasta precario es un videoblog que me ha aportado muchísimo, pero al que ahora, por cuestiones de agenda y también de cansancio físico y mental, no voy a poder dedicarle todo el tiempo y mimo que puedo. Entonces, creo que es apropiado zanjar el videoblog con este video, con esta temática y, sobre todo, con el número de video que es, que es el número 12. Solo quiero deciros que habéis sido unos visitantes y unos suscriptores maravillosos, que hay personas que me habéis dejado comentarios de manera muy seguida, muy continuada, muy fiel y muy positiva, a los que os estoy muy agradecido, porque realmente le habéis dado mucho sentido al hecho de que yo siguiera ahí bregando y haciendo videoblogs, hasta que no tenga un contenido mejor, no renovaré la guía del cineasta precario, porque cuando la renueve tiene que ser algo que realmente valga la pena y ahí contemplo, pues, colaboraciones con otros youtubers o con otros creativos audiovisuales. Pueden pasar muchas cosas, pero de momento creo que es conveniente dejar reposar este videoblog. Quedaos con esto, ¿vale? Luchad por vuestras metas, no persigáis vuestros sueños. Aunque no tengas la vida que tú querrías tener ahora mismo, si estás luchando por poco a poco construirte esa vida, te despiertas muy feliz cada mañana y eso es una sensación que no tiene desperdicio y que recomiendo mucho tener cada mañana. Y nada más, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.